Pues me hace sentir muy orgulloso, muy feliz de que vale la pena levantarse todos los días a tocar puertas, a hacer castings y trabajar, pues duro, que para eso estoy aquí en los hoyos. Estoy muy feliz de poder tener muchos proyectos que, bueno, uno ya está probado, lo dice muy único, lo sigue, lo quiere, también es muy económico, pero vamos a modificar un poquito, ¿no? Yo sí, pues al menos mi personaje presenta, digamos que otra, otra, otra matriz, o sea, mi personaje es un maestro de yoga, es gay, está casado y es muy rico, entonces, pues ya con eso ya le das como mucha complejidad a la persona. Un hombre de retos y que el público los recibe muy bien, ¿qué piensa el público en la calle? Pues me encanta, bueno, de entrada nunca había vivido este fenómeno de que literalmente, es muy extraño lo que voy a decir, pero no pude ni hacer compras de Navidad, porque, bueno, no concentrado, porque la gente, la gente sigue muchísimo, en tantas plataformas, en tantos canales, en agregados, abiertos y todo, entonces, respecto a, específicamente al Señor de los Cielos, que siempre que ha llegado a tantos rincones, me sorprendió, me sorprendió y afortunadamente me he topado con fans que son como muy, ¿cómo decirlo? Como muy respetuosos de todos los canales, no he tenido momentos incómodos, al contrario, agradezco mucho que nos sigan y muy amablemente, pues sí, siempre piden una foto, una sonrisa y pues aceptamos. Manuel, muy a colación del Señor de los Cielos, todo esto que está pasando, con tu compañera Kate, como actor y también como hacedor de nuevos proyectos, ¿qué opinas de todo esto que está pasando? Pues no tengo una opinión como muy clara, porque al final del día también sé lo que la gente sabe, nada más, y este nada más espero que todo salga bien, la verdad, le beso mucha suerte a Kate. Bueno, ¿y como productor estarías interesado que se busquen este tipo de historias, que sea la complejidad de los problemas que podrían acargar? En realidad, si yo fuera productor, buscaría siempre historias innovadoras y tal vez sí un poco, un poco tétricas, entonces, no sé hasta dónde llegaría yo, pero la verdad es que mientras sea la historia atractiva, creo que sí se vale, se vale buscarla, nada más que pues, digo, hay límites. Perfecto, muchas gracias, Juan Manuel. Gracias. 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 Mira, yo soy actriz y fuera de eso pues no me interesa tener mi contacto con políticos ni nada. Yo interpreto personajes con muchísimo respeto, sin ofender a nadie. En este caso pues tocamos el tema de la religión, si así le queremos llamar, y no buscamos ofender a ninguna religión, a ninguna persona. O sea, esto es ficción de la religión. Y pues se trata con mucho respeto y es para entretener. Nada más. Pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, es Isabel, es la exmujer de Salvador Pereira, que lo interpreta Rafael Sánchez Navarro, que es el protagonista, y pues se va diez años a buscar pues la palabra, el nombre pues a Dios, y ella lo da por muerto, quizá pues por alguna enfermedad en el Medio Oriente o por, no sé, por alguna guerra y tal, y ella rehace su vida y diez años después se le vuelve a presentar. Entonces ahí es donde viene toda esta catarsis de mi personaje, donde pues ella tiene una familia feliz con una hija de 17 años de Salvador y uno chiquito de nuevo matrimonio, y llega Salvador y ahí es cuando viene toda la revolución y pues ya no nos voy a contar más porque, para que haga la serie. ¿Cuál ha sido el mayor reto de esta participación? Fue un grandísimo reto, sobre todo actoral, hacer todo este arco de personaje, ¿no? donde empieza siendo una mujer tranquila hasta que, no sé, emocionalmente nos llevó hasta los límites, actualmente conocí todas mis capacidades y límites y, pues eso, fue un reto increíble además porque, pues la marca HBO es mucha responsabilidad, trabajar en un, en un proyecto así tan importante y tan grande. ¿Hablas de que conociste más de ti? ¿Qué conociste más de ti? Este, conocí pues hasta donde, hasta donde, hasta donde puedo llegar, hasta donde mis entrañas, mis emociones, mi mente, me pueden llegar junto con un personaje. Hasta pronto, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Pues, lo tengo muy, o sea, no me acuerdo de muchas cosas, entonces, pues a ver qué pasa. ¿Un proyecto que quizás se podría prestar con su apoyo mexicano hablando de la religión? Pues sí, ojalá, o sea, efectivamente es un proyecto riesgoso, ¿no? Tocado un tema que creo que nunca se ha tocado en la televisión. Ha habido, ha habido cosas en cine y eso es lo que me gusta de HBO, ¿no? Que toma riesgos, que, que cuenta historias que, que no se han contado. Entonces, este, me siento afortunado de estar en esta serie. Esta serie me parece que viene a unirse a toda esta ola de series que hemos visto que nos cuentan partes, justo que antes nos contaban las religiones, el tráfico que practicaba con Manuel, los que consiguen a las religiones. ¿Qué opinas tú como actor y productor también en todo esto? Que llegan por menos a los 30, ¿no? Ah, no, de eso no sé. Lo que te puedo decir de la serie es que, y de lo que dices de que hay una... Como una ola. Como una ola. Pues creo que la televisión sí está cambiando, se está transformando. De hecho, HBO es de los responsables de estas series como Los Sopranos y Six Feet Under. Y sí, o sea, creo que quien no se suba al mundo de las series, al mundo de cosas con valores de producción importantes, con historias, con contenido, pues se va a quedar atrás. O sea, entonces sí es muy importante el contenido ahora. Viene una guerra fuertísima de contenido que a nosotros como actores, pues es lo mejor que nos puede pasar, porque entonces va a haber muchísima calidad en las historias y en los consumantes. El público al final ya lo está querido, ¿no? ¿Se está enterado de estas cosas? Pues sí, porque antes no había acceso tan fácil a series de otros países. Ya la gente está viendo otras cosas, entonces ya van a empezar a exigir. Ya la gente va a empezar a exigir mucho más calidad, mucho más historia. Entonces eso está increíble. No los merecemos, creo que nosotros como actores, y también el público, se merecen empezar a ver cosas de muy calidad. ¿Volviendo al tema de Kate, has puesto algo? Sí, estoy enterado de todo, pero pues, ¿qué te digo? ¿Como productor estarías interesado en buscar este tipo de historias, quizá, no importando las consecuencias que pudieran tener? No lo sé, tendría que vivir la experiencia para decirlo, no lo sé. Perfecto, les felicidades, gracias. No, a ustedes, gracias. Sale. Gracias. Gracias.